Pensamiento Y dime que tienes En contra de mi Un día al verte Más cerca a ti Sin darme cuenta Me enamoré de ti Y me dice Que me manchará Que yo contigo No me creara Que no insistiera Y que dejara Que yo contigo No me creara Lo que siento No me abandona Si tú supieras Lo que yo sufro por ti Si tú supieras Lo que yo pienso Cuando me acuerdo O me hablan de ti Tenerte cerca Estar contigo Para sentirme Sentirme feliz Y me dice Y me dice Que me manchará Que yo contigo No me creara Que no insistiera Y te dejara Que yo contigo No me creara Y me dice Que me manchará Que yo contigo No me creara Que no insistiera Y te dejara Que yo contigo No me creara Y me dice Que me manchará Que yo contigo No me creara No me creara Que yo contigo No me creara Que yo contigo Y te dejara